El fuego se desarrollaba en un departamento en el piso 16, de inmediato trabajó bombero para la extinción del mismo y unas 20 personas aproximadamente se auto evacuaron, más otras sumadas que lo hizo la dirección bombero, el personal del grupo GES, evacuó también varias personas. Un departamento del edificio de Dan Funes 841 se quemó por completo y se hizo una evacuación total de los residentes, aunque nadie inhaló humo ni sufrió lesiones. Las causas están por determinar ahora el personal de siniestro que en unos minutos va a arribar al lugar para poder determinar las causas exactas del incidente. ¿Qué daños presentaba el departamento? Y bueno, fueron totales. Los cuatro ambientes, que es living, cocina, dormitorio y baño, fueron totales. ¿No se extendió el resto de las unidades? No, no. El resto de los departamentos no hubo una... no se propagó debido a la intervención rápida de la dirección bomberos. ¿El edificio o al menos los pisos superiores están en condiciones de que sean habitados nuevamente? Y una vez que ya se pueda hacer una infección por parte de gente que entiende el tema, ahí ya decimos vamos a habilitar el departamento para que puedan ingresar. Este es un edificio bastante alto. ¿Qué hubiera pasado si se requería evacuar gente que quedara por encima de un piso, como en este caso, 16? ¿Existen los medios adecuados para efectuar evacuaciones de ese tipo? Sí, o sea, tenemos técnicas para evacuar personas a esa altura. Por suerte no lo tuvimos que hacer.